...en corte, la gente que me lo pide, eso es parte de ocho, en realidad. Pero, para mí este programa de Vivaldi se purifica mucho, porque la primera obra que toqué, y ya está, en público, en ese 12 de abril de 1968, en la orquesta de Cámara del Conservatorio y Custolista, en la orquesta de Cámara del Conservatorio de Mayo y Chile, fue un concierto de Vivaldi, la segunda obra de este programa va a ser ese concierto. Entonces, lo voy a multiplicar por siete, ¿no? Como dicen los místicos, lo voy a multiplicar por siete, ya que cumplió las fotos de lo que hice en mi carrera de cuarenta años, ¿no? Quince años de lo que hice en mi carrera, cuarenta años de ese concierto se marcó mi gira, cuarenta años de ese concierto donde me temblaba tiernas como de chichicuilo que así parecía, pero realmente lo ponés en sal cuando salí en el escenario, pero obviamente ese concierto me forjó mucho para darme cuenta que... que... pues esto era lo que hice yo, esto era lo que he hecho en la mi vida. Yo no solté la música desde el primero de la secundaria, desde que entrara en la secundaria y se me dio un aplauso soprano, y la escuela, y eso tenía yo mucha facilidad para el aplauso, ¿no? Y eso es obvio que dije, a partir de entonces, a partir de que vi a una chica tocar lindiana, una tapache que me pueda tocar tantito de una vieja que me marcó, y eso es el instrumento que me tocaba en todos lados. Pero fue una tapache que me tocaba la niña y me tocaba el piano. Yo nunca había tocado el piano, ni había tocado la flauta, pero... ¿y esto fue una tapache? Esto fue una tapache que me tocaba en la vida, y eso fue la gran disfacrucción, la gran hispanía y la gran revelación a esto. No sé si es como que haya pasado después de que te diste cuenta que es, ¿pero qué es mi amor? porque era una vida, la música era lo que yo tenía en la vida y yo no, el oír a Mozart la primera vez en mi vida el oír de Cienos antes de estar aquí, yo dije que era bonito entonces me volví un freak, un niño de 11 años freak de la música roja, de la música que nunca había sido expuesto, mi papá no tenía la cultura necesaria en el mundo para haberse introducido ni a la música, ni a ninguna de las artes, ni a lo de todos entonces ya, los hijos estudiaban y ya, y tuvieron una carrera decente como ser ingeniero, ser elaborado, ser médico eran las tres carreras por ende ya que tenían su cuerpo te repito vos, y claro, mi mamá quería estudiar la música y ellos pensaban que me iba a morir de hambre o sea, me iba a morir de hambre como músico, porque no era suficiente porque no te da estatus, porque estamos hablando de 1975 o sea, no, entonces bueno, me dijeron los laboratorios tres años después, dos años después, en el tercero o segundo año entonces yo le di, y al entierro le di, porque no había me dijeron, yo quiero estudiar esto, yo quiero ser proactores ticos yo iba a estar aquí a la casa, le dió un instrumento marroco no, en el instrumento marroco, no había nadie, no había nadie era un instrumento que había sido introducido en México por el gran actor Luz Jiménez, que estaba trabajando en la SED y le copiaron el modelo a ambos países que habían sacado el mismo instrumento escuadar quien puso el mismo instrumento escuadar fue Hitler mismo Hitler, Adolf Hitler porque había un aficionado que tocaba la flauta porque eso que estaba en esa época en Alemania, en Inglaterra había un revival, una resucitación, rescate, como dice español de la música barroca entonces, este instrumento se volvió muy popular por lo que era también en el barroco y en el Renacimiento y había muchos instrumentos que tocaban y aquí también ocurrió que podía ser fácil introducir la construcción en la escuela entonces, claro, en Alemania Nazi funcionó muy bien, ¿verdad? obviamente funcionó perfecto porque la colectividad, los maestros de los planes lo estudió, en Alemania Nazi funcionó obviamente súper, súper el texto que hicimos ahora el poder decir de la colectividad alemana bueno, pero claro, se introdujo en México y obviamente se introdujo muy a la de todos desde allá